Música Muy buenas guardias como están espero que se encuentren de lo mejor Este pequeño video es para darle unos avisos lo cual ha estado pasando desde las últimas semanas Este no he estado constante en el subir videos porque empecé a trabajar Y quería ver como se me podía acomodarme por los horarios Así que en una prueba voy a seguir trabajando Pero ya que tengo medido el tiempo voy a subir 3 videos a la semana Que serían lunes, miércoles y viernes Lunes y viernes tendrán gameplay de cualquier cosa ya sea Minecraft Counter Strike Zombies, también compré el Gary Mox Y si sale un juego al azar también no se preocupe Y decirles que el canal de Octus Warrior Este lo cerré porque tuve un conflicto con la pequeña partner con la que estaba asociado Así que para que ya no siguiera sacando algún recurso de ese canal Opté por lo más inteligente y fue eliminarlo Así que todos los gameplays que yo tenía Los estoy subiendo a un canal secundario que creé llamada La Mierda de Octus Ahí están tanto videos bloqueando antiguos que subía Como gameplays, intros y ideas que tenía por ahí Para que si gustan checar el canal Este... Se dirijan a la descripción o aquí voy a poner una pequeña imagen Para que le den click Y vayan y se suscriban a ese canal Entonces eso sería todo por el momento Este cuenta como video de hoy Para el tiempo Y nos vemos el miércoles con video loquendo Eso sería todo Nos vemos Cuídense, no usen drogas Adiós Adiós